La modelo e influencer Lara Cleaver sufrió un accidente automovilístico en el que la mujer de 26 años salió disparada del auto. Lara iba en compañía de su gemela Dara Cleaver y su prima Victoria Molina de 25 años. Al parecer la influencer perdió el control del auto y volcó en una estrecha carretera cuando se dirigía a una sesión fotográfica, de acuerdo con información del diario The Mirror. Las mujeres iban de regreso a un rancho ubicado en Guarací, en el estado de Sao Pablo, Brasil. El accidente ocurrió el domingo en la carretera Armando Salles de Oliveira, entre Guarací y Olimpia. De acuerdo con los informes, la joven modelo brasileña sufrió múltiples fracturas que le provocaron la muerte. No se dio a conocer la causa del accidente, pero al parecer la policía tiene una teoría. Según The Mirror, la policía cree que la influencer Lara Cleaver se quedó dormida al volante. Tras el accidente, los equipos médicos y de respuesta llevaron a la joven mujer a un hospital ubicado en Olimpia, en un municipio en ese mismo estado brasileño, donde posteriormente murió.